Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí, yo soy Daniela, espero que estén súper bien y nos encontramos otra semana aquí con un contenido nuevo y hoy voy a hacer algo de maquillaje que literalmente es mi pasión y como ya ven el título, es un smokey eye muy sencillo, muy fácil de hacer la verdad que los smokey eye son mis técnicas favoritas porque literalmente en 10 minutos tienen un ojo divino es simplemente saber cómo jugar con las sombras, simplemente dónde colocarlas, unas buenas pestañas y listo entonces sin más rodeos, si quieres saber cómo hacer un smokey eye que además ayuda a agrandar tus ojos pues coge algo de tomar, coge tus implementos, nota todo y empecemos Listo, vamos directo manos a la hora, omitan mi cabello en este momento ese es para el próximo video que pienso grabar aquí mismo mostrándoles algo de... Bueno, vaya al próximo video, empecemos de una, voy a comenzar a hidratar y preparar un poco mi piel y voy a utilizar esta cremita de MAC, la Strobe Cream que me gusta porque además de hidratar deja la piel luminosa y además que la prepara va a recibir como que la cantidad de productos haciendo que el maquillaje dure por mucho más tiempo si bien la luminosidad es un poquito nada más, pero me encanta porque la piel se ve radiante y sana que es lo que buscamos también siempre y bueno aquí tengo este nuevo producto que voy a probar de Tatcha, el de Silk Canvas que es un Filter Finish Protective Primer o sea, vamos a leer un poco porque es primera vez que lo voy a utilizar dice que instantáneamente como que limpia las imperfecciones hace que el maquillaje dure todo el día, perfecto para todo tipo de piel como que disimila los poros, las líneas, las diferencias de color en el cabello, en la piel es como un primer, ayuda también a proteger la piel de la polución y el maquillaje y trae este arito así como para quitar el producto y no tengas que contaminar el producto con tus dedos sino siempre utilizando eso bueno listo, así es el empaque, es súper grande hoy, creo que cogí mucho dice que hay que calentar un poco en los dedos huele delicioso bueno, siento la piel súper levemente, hidratada, suave como si fuera un primer que suaviza y siento que un poquito los poros sí se disminuyeron un poquito recuerden que los poros no se pueden tapar como que en su totalidad por siempre pero eso se puede disimular un poquito siempre utilizando un buen producto y pues este me ha gustado vamos a la base y vamos a utilizar esta de Urban D que hace rato no la utilizo, Stay Naked que es una de mis favoritas en el color 50W para corrector vamos a utilizar estos nuevos de Benefit el Boeing Cakelex Concealer tengo dos aquí, el color número 5 y el número 3 el color número 5 es muy parecido a mi tono de piel lo que me va a ayudar a cancelar las ojeras un poquito y luego con el más claro voy a iluminar un poco más las zonas de mi rostro que quiero como iluminar siempre me gusta dejar como que la base, el corrector se asentúe un poco la piel antes de pasar a sellarlo mientras vamos a hacer las cejas utilizando este nuevo producto Brow 6 de Benefit que trae como polvo, cera también una cera invisible para peinar que me encanta entonces manos a la obra listo ya tenemos las cejas naturales como me gusta voy a utilizar el polvo de este de Fenty Beauty para sellar un poco el corrector y para el resto del rostro voy a utilizar este de Benefit que hace rato no utilizo tan bien que me encanta porque deja la piel súper natural ya hice un ojo, es un smokey eye muy sencillo miren la diferencia de este con nuestro ojo miren como se ve mucho más grande, mucho más amplio a pesar de que mis ojos son súper pequeños así que demasiado fácil sigan bien, cojan sus implementos, practiquen, tomen nota, presten atención porque la verdad que como uno coloca donde coloca la sombra hace la diferencia en toda la mirada así que cojan sus implementos y empecemos para los colores voy a utilizar No Time No See, hace rato no he utilizado esta paleta perdón, de Jacqueline Gilder de Morphe que es demasiado versátil y voy a utilizar obviamente los colores tierras que les voy a mostrar a continuación comenzamos marcando suavemente la cuenca cuando marcamos la cuenca vamos a saber el límite hasta donde llegamos el color marrón para hacer el smokey eye y así no nos pasamos de cualquier parte del párpado que no debería ir el color listo, algo así como pueden ver tengo la cuenca marcada yo me la hago un poquito más arriba para darle más amplitud al ojo a pesar de que tengo buen espacio de párpado móvil lo hago un poquito más arriba para que esta amplitud sea un poquito más arribita vamos a coger el marrón y lo voy a colocar en el pliegue del ojo es decir, en el huequito este hacia abajo ahí vamos a comenzar a colocar todo el marrón la idea es que cuando tú mires normal tú misma puedas ver el color hasta donde llega si no te lo estás viendo es decir que lo estás colocando un poquito muy abajo lo vamos a coger otra brochita difuminadora y en el borde del color marrón y en la cuenca vamos a comenzar a difuminar como que para borrar cualquier línea brusca que tengamos tomamos el primer marrón y lo vamos a colocar en todo el párpado y luego cogiendo ese color ocre nada más lo voy a centrar en el centro valga la redundancia del párpado como un punto de luz y difuminamos un poco los bordes para que no quede como una línea tan marcada pero que se disimule y así va quedando podemos acoger un poco la difuminadora y volvemos a integrar y difuminar esos colores vamos a aplicar un poco de pestañina para colocar las pestañas postizas para la parte inferior lo voy a hacer con ese lápiz a prueba de agua del Urban Decay en el color Roach lo voy a poner debajo de las pestañas en la parte inferior del ojo y con una brochita difuminadora pequeña vamos a difuminar para las pestañas postizas voy a utilizar esta marca colombiana que se llama Amagua son unas 3 de 9 que salieron y esta es la número 191 me encanta porque es como wispy largo, corto, largo, corto y pues para mi tipo de ojo pequeño ayuda mucho para cualquier tipo de ojo pequeño encapuchado, chicas estas son sus pestañas una larga, una corta porque eso da como que la amplitud del ojo y no tapa completamente el párpado utilizar unas que son todas largas va a tapar el párpado y por ende estás tapando el arte que hiciste en el ojo voy a coger un poco de mi iluminador el doradito vamos a colocarlo en el lagrimal para darle como ese destellito y un poquito aquí en el ojo y continuemos al resto de la cara para el contorno y bronceo voy a utilizar este de Natasha Tinona que me encanta este juego y nada más voy a hacer pequeños toques como bronceando un poco no lo quiero tan contorno entonces no lo voy a hacer como que tan tan detallado o tan definido sino que más bien dándole como esos destellos de bronceo aplicamos un poco de blush utilizando este de Spring Shein de MAC de iluminador vamos a usar el de mi marca el Gold Digger miren esta belleza para el labio voy a utilizar una combinación nude que si me sigues en redes sociales ya sabrás lo nuevo que se viene para la marca Tester Rosa Cosmetics así que estén atentos porque viene algo bomba y de toque final vamos a utilizar ese spray de Iconic London el Prep, Sit and Go y bueno chicos hemos llegado al final de este video en este tutorial espero que les haya gustado de verdad es muy muy fácil miren la diferencia de los ojos como se ven de grandes de expresivos de verdad que un smokey es como que mi maquillaje preferido para cualquier tipo de ocasión lo puedo utilizar con cualquier tipo de color no tiene que ser marrón puedo utilizar cualquier color y hacer esta técnica que seguro también se le verá muy muy bien antes de irte si te gustó esta clase de videos dale deditos ahí arriba no te olvides de suscribirte mi canal es totalmente gratis y también prenderás notificaciones para que estés pendiente de todos los videos que seguiré montando les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima chao